¡Ay de quien beba la sangre del último unicornio! Pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! ¡Muerte al unicornio! Nosotras somos el bosque. Y moriremos con él. Steady your heart. Look deep into your souls. For your mettle is to be tested this day. If in the heat of battle... You need a reason to fight on. An idea... Which you will give up. All that you will ever have. You fight for your brothers. Fight for your families.